Solicita Martínez Pérez que urgentemente se cite a comparecer al Secretario de Finanzas Villahermosa, Tabasco, 22 de noviembre de 2012. Durante la primera sesión de pleno, el diputado Juan José Martínez Pérez propuso un punto de acuerdo para solicitar de manera urgente la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, José Manuel Sáenz Pineda, para que explique cuál es la razón del quebranto de las finanzas del Estado. Martínez Pérez justificó que a finales de 2011, el titular de Finanzas declaró que Tabasco contaba con finanzas equilibradas y sanas, además de mantenerse entre las 10 entidades con menor deuda pública. Por ello, y a un año de ello, Guijo tendría que explicar por qué hoy es el segundo Estado con mayor deuda pública, la cual asciende a más de 15 mil millones de pesos. El punto de acuerdo, desaprobado para ser tratado como asunto urgente y turnado a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para su análisis advierte que se corre el agosto de que el reciente endeudamiento público no será el único. Los diputados y diputadas, generalmente, votamos en contra de este crédito porque sabremos que con esto se comprometen las finanzas públicas de Tabasco para que los tópicos 20 años. Mantendremos nuestra postura y acordaremos la de nuestro gobernador electo de rechazar un nuevo peligro. Pero además, exigimos a la Secretaría de Finanzas que ofrecen los consejos de un acuerdo de rodeado de los cargos y condiciones en que se esté contratado, desde la Comisión de Aperturas, Intereses e Institución, Creadificia. Y el destino es mismo, porque hasta ahora las explicaciones han sido pocas, claras y han dejado mucha altura. Los trabajadores tenemos derecho de saber en qué se gana el aspecto de los procesos sucesos. También exigimos al gobierno del Estado un entrega de respuestas valentes que no se oculte información ni se trata de la de la gente. Con que tarde el detrano, la verdad, salvar la luz. Y como dijo el licenciado Núñez, exigiríamos el tiempo a los responsables de bañar el patrimonio de Tabasco. Como hoy tenemos que hacerse tener el patrimonio de Tabasco, así el pueblo de Tabasco, que se fuera a pagar en 20 años, en la deuda. Pueblo de Tabasco, nuestro gobernador de lejos, no ha puesto el aprecio constitucional de los procesados como oficiales, la de la ciudad. Nuestro bien y nuestro mal no sirven para más que la voluntad. Es parte del diputado de la ciudad. En asuntos generales, el mismo diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar por las declaraciones del gobierno del Estado en relación al empréstito que pretende contratar la actual administración y dio a conocer que el gobernador electo dejó en claro su postura en contra del nuevo crédito. También solicitó al titular de las finanzas del Estado presente de manera detallada un informe sobre los términos y las condiciones en que pretende el gobierno del Estado contratar el crédito. Solicitó a la actual administración realizar de manera transparente la entrega-recepción y afirmó que la fracción del Partido de la Revolución Democrática apoyará al gobernador electo y rechazó la posible aprobación de un nuevo crédito que comprometería las finanzas públicas del Estado durante los próximos 20 años.